Y es que los cuidadores de las personas con discapacidad no es tarea fácil, se requiere de paciencia, tiempo. Se reconoce la labor tan dispendiosa de quienes gran parte de su vida la dedican al cuidado de esta población. Por lo menos para nosotros que vivimos en una vereda es muy difícil sacarlo, andarlo. Entonces es bonito que hagan este tipo de recreaciones para ellos, porque tanto se divierten ellos como nos divertimos nosotros. Y pues la pasamos bonito, juntos, en familia. O sea, pues nosotros, entre todos, estamos siempre con él, sea uno, sea la otra persona. Se le hacen lo que es las terapias, él le juega, lo sacamos arenita con juguetes a que él juegue. Y pues tratamos la mayoría de tiempo de tenerlo así como activo para que él no se aburra de estar ahí encerradito en la casa o así. Con estas actividades se avanza en la construcción de una región incluyente para las personas con discapacidad y sus cuidadores.